Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen. Bienvenidos a una nueva emisión estelar de Noticiero Hechos. Los saluda Roxana Hueve. Vamos a comenzar con nuestros titulares. El 30% de niños y adolescentes en el país tienen problemas emocionales y de conducta de acuerdo a la encuesta de salud mental. Conozca qué otros datos revela el estudio. Justicia es lo que pidieron varias personas frente a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Hoy presentaron una docena de casos de salvadoreños desaparecidos. Expertos en seguridad respaldan medidas más drásticas para conductores. Sostienen que algunas medidas ayudarían a reducir el caos vehicular en el país. Tras un accidente sobre la carretera Los Chorros, dos hombres protagonizaron una pelea en la vía pública en el hecho. Una mujer fue lesionada. Varios muertos y heridos se reportan en un tiroteo ocurrido en la ciudad alemana de Hamburgo. El tiroteo se registró en una iglesia de los testigos de Jehová. Iniciamos con los hechos. Hoy fueron revelados los resultados de una encuesta sobre salud mental. Más de la cuarta parte de niños y adolescentes en El Salvador padecen de problemas emocionales. Conozcamos más a continuación. El 30% de niños y adolescentes en El Salvador padecen de problemas emocionales y de conducta, así lo refleja la encuesta de salud mental realizada por el gobierno. El estudio también demuestra que un 13.2% de la población joven ha sido víctima de bullying escolar y un 40% de los adolescentes entre los 13 y 17 años tienen un medio o alto grado de adicción a las redes sociales. Cifras como estas alarman a las autoridades que reconocen que en El Salvador hay escasez de psiquiatras y psicólogos. Es preocupante ver todas las patologías que se mencionaron, ansiedad, depresión, ¿verdad? Y realmente nosotros tenemos escasos psiquiatras, tenemos escasos psicólogos, pero la buena nueva es que se vienen forjando varios estudiantes en este sentido. Entonces ellos, más los que ya nosotros tenemos, más al integrarnos, al ver estos números alarmantes, creo que vamos a sacar a fondo y vamos a sacar esta patología, estos problemas que se nos han dado ahora. Solo en América Latina, la UNICEF estima que al menos 16 millones de adolescentes de entre 10 y 19 años viven con algún trastorno mental, lo que representa a un 15% de la población con ese rango de edad. Tras conocer que en nuestro país también hay jóvenes que padecen de depresión, ansiedad y estrés, los responsables de la salud pública concuerdan en que es necesario abordar este tema de manera integral. Y así vemos a los adolescentes. Nosotros a veces escuchamos a un adolescente y lo vemos deprimido y nos cuenta qué es lo que le está pasando y nosotros lo vemos y esa es la preocupación. O nos podríamos pensar, ¿qué preocupación podría tener un niño de tres años? Jugar. Pero cada uno de nosotros podemos manejar nuestras emociones de diferente forma. Y no podemos juzgar si a alguno le afecta más que a otra alguna decisión. El presidente de la Asociación Nacional de Psiquiatría valoró como positivo que se realicen este tipo de estudios, ya que con los resultados se pueden elaborar políticas públicas que atiendan estos padecimientos. El conocer la salud mental nos da una panorámica en tiempo real del estado, de la población, para enfocarnos en la promoción y prevención, no únicamente en el tratamiento de patología. Esto sería establecer la resiliencia social, es decir, la capacidad de la sociedad para hacer frente y adaptarse a los cambios sociales, políticos, ambientales o económicos que se van a dar siempre. La encuesta de salud mental se realizó a 11 mil 269 personas, tanto en zonas rurales y urbanas, con edades que oscilaron entre los tres a más de 60 años de edad. El país cuenta con cinco telecentros para la atención psicológica a nivel nacional. Fernando Morales, Noticiero Hechos. De una vez por todas, es importante que pongamos como prioridad nuestra salud mental y la de nuestros hijos. Debería de ser algo habitual y normal visitar a un psiquiatra o a un psicólogo una o dos veces, por lo menos en el año. Deberíamos de normalizar y cuidar nuestra salud mental, porque es importante, es lo más importante. Ahora contarles que familiares de personas desaparecidas en el país se presentaron a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos para interponer al menos 12 denuncias. Con las fotografías de desaparecidos, estas personas llegaron a las instalaciones de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Son 12 denuncias las que vamos a presentar. Esta es la mía. Mi hijo es el primer desaparecido del 2021. Ahí presentaron un total de 12 denuncias en las que exigen al Estado acciones claras para encontrar a sus familiares que siguen buscando con desesperación. Carlos Ernesto Santos se abarca, él es el primer desaparecido del 2022. Estamos iniciando ya el quinceavo mes. No hay respuesta estatal. Estamos sorprendidos con lo que es la Fiscalía y con todo el Gabinete de Seguridad Pública, porque está bien obvio que ellos han cumplido con el principio de la eficiencia y eficacia de lo que es la institución de la Fiscalía al capturar líderes de pandillas. ¿Y por qué a mi hijo, un estudiante universitario de segundo año de la UFG, estudiante de la Academia de Idiomas de la Escuela Americana, no ha habido ni una revisión de cámaras desde el principio? Y no me dan respuesta hasta la fecha. Es un impacto bien doloroso, un dolor que uno mantiene a diario, pensando a dónde está, qué estará haciendo, si está vivo, si estará muerto. O sea, amanece uno, anochece y pensando siempre en él, a dónde estará. Ellas forman parte del bloque de búsqueda de personas desaparecidas en El Salvador, quienes en coordinación con FESPAD esperan hacer eco en las autoridades pertinentes para esclarecer estos casos. Según sus registros, de enero a junio del 2022, se contabilizaron más de 500 casos, los cuales se suman a los 15.000 ya existentes. La información ha estado limitada desde hace varios meses y el último reporte que tenemos es de junio del año 2022, en donde a esa fecha ya había más de 500 personas desaparecidas. Y a esto se suman otras 15.000 personas que ya teníamos registros, ¿verdad?, en diferentes investigaciones que se hicieron. Entonces, el bloque de búsqueda, los casos que están en el bloque de búsqueda solo es una muestra, ¿verdad?, del grave problema que tenemos en el tema de desapariciones en el país. El bloque de búsqueda también espera entablar una mesa de diálogo con la Asamblea Legislativa, Fiscalía y la PNC para mejorar la atención a las miles de personas que aún siguen desaparecidas. Aldair Tadeo, Noticiero Hechos. Participa en el sorteo de 8 tablets. Hice uno de los felices ganadores. Si eres asociado de ACOMIDRL, participa en el sorteo de 8 tablets por apertura o incremento en tu cuenta de ahorro escolar. En ACOMIDRL siempre recibes más por tu dinero. Consulta bases y condiciones de la promoción en sitio web y redes sociales ACOMIDRL. Evolucionamos por ti. Diego Oviedo Ábalos, quien es acusado por la Fiscalía General de la República de intento de homicidio, continuará en prisión. Así lo dictaminó el juzgado de Paz de Zaragoza tras la audiencia inicial. Recordemos que el hecho de violencia se registró el 17 de febrero cuando Oviedo presuntamente golpeó brutalmente a un joven de 26 años durante un partido de fútbol que se realizó en la cancha de una residencial ubicada en la carretera al puerto de La Libertad. Salud mental. Vamos a parar siempre ahí. Salud mental. En las últimas horas se realizaron nuevos traslados de reos. Fueron cerca de 8 autobuses fuertemente custodiados los que salieron desde el penal de Mariona con rumbo al centro de confinamiento del terrorismo ubicado en Tecoluca, San Vicente. Este sería el segundo traslado que se realiza ya que el pasado 24 de febrero los mil pandilleros fueron enviados hasta el centro de confinamiento del terrorismo. ¿Sabías que Profamilia es una red completa en servicios de salud? Cuentan con hospital, clínicas, laboratorios, imágenes y farmacia. Profamilia es tu red de salud al alcance de todos y lo mejor es que Profamilia está en todo el país a través de sus clínicas ubicadas desde Sonsonate hasta La Unión, sirviendo con calidez, entrega y vocación. Profamilia, tu red te saluda al alcance de todos. Y negocios que cerraron debido a la criminalidad en el país han comenzado a abrir nuevamente, de acuerdo al presidente de la Cámara de Comercio e Industria, Jorge Hasbun, quien también se refirió a cómo la reducción en el cometimiento de los delitos está beneficiando al sector. Si hemos visto que hay una reducción, obviamente en homicidios y en temas de criminalidad, lo que nosotros siempre hemos dicho es que es importante que evolucione y que estemos con un sistema no de excepción, sino que de leyes regulares que nos permita atraer inversión extranjera y que también nos permita seguir combatiendo de frente el tema de la delincuencia. Hay muchos casos de socios que habían tenido que cerrar negocios en ciertos municipios y que ahora los están logrando abrir debido a que efectivamente hay una reducción en las pandillas en las calles. Así que sí es un tema positivo. Y empresarios del transporte colectivo dicen que el Estado les debe cinco meses de la compensación económica por lo que esperan que ésta sea cancelada en los próximos días. Recientemente la Asamblea Legislativa aprobó cinco millones de dólares para el pago de la compensación económica a las unidades de transporte colectivo, lo que podría agilizar las asignaciones de fondos al sector que registra un atraso de cinco meses y que asciende a varios millones de dólares, según el empresario Abel Reina. Alrededor de 17 millones de dólares la deuda que se tiene en este momento. Bueno, por el momento son cinco meses lo que se tienen de retraso y como les repito, esperamos que a corto plazo, pues sabemos que el país ha vivido una situación muy difícil, igual con el sector también, pero que se ha visto que hay voluntad de querer resolver el tema y esperamos que a corto plazo este tema sea resuelto. En otros temas, las extorsiones son el problema histórico que han enfrentado los empresarios del sector transporte. En un momento, estos denunciaron que llegaron a pagar casi 36 millones de dólares en un año, situación que ya ha sido eliminada debido a las acciones de seguridad en el país. En este momento podemos decir que las extorsiones desaparecieron en el sector transporte y eso es algo que realmente nos ha generado un impacto muy positivo ya que ha generado una situación de ambiente no solo para los empresarios, no solo para los conductores, sino que también para los usuarios que realmente respiran un aire distinto en materia de seguridad sobre este tema. Sin embargo, los asaltos en las unidades continúan reportándose por la población salvadoreña. Pero Abel asegura que se ha reflejado una disminución de estos debido a la efectividad de los patrullajes de seguridad y las cámaras de videovigilancia en las unidades. Carla Araniva, Noticiero Hechos. Conoce el nuevo jabón Benza, aroma, suavidad y protección para toda la familia. Ahora contarles que en redes sociales ha circulado un video donde dos hombres se van a los golpes en plena vía pública en medio del hecho, una mujer resultó lesionada por uno de los involucrados. El problema habría iniciado tras un leve impacto. Fíjese usted, un leve impacto entre un vehículo particular y una unidad del transporte colectivo. Y esto fue lo que ocurrió ahí en la carretera a los chorros en el sector conocido como La Báscula. Tras la viralización de estas imágenes en internet, varios usuarios piden la captura de estas personas. Ahí tenemos el video. Estos dos hombres que se agarran a golpes y pues una mujer trata de mediar con un palo, me imagino, que se encuentra ahí e incluso resulta lesionada ella. Qué terrible, es lo que hablábamos de la salud mental, ¿no? Cómo una pequeña cosa puede provocar un gran incidente que por suerte no pasó a más en atentar con la vida de estas personas, aunque una resultó lesionada. Y eso está absurdo. Dos mujeres fueron capturadas por la Policía Nacional Civil, luego de la agresión a una señora en el municipio de Intipucá, en el departamento de la Unión. Una menor de edad también está involucrada en este hecho. No se ha determinado oficialmente las motivaciones que terminaron en este hecho. Y consultamos con expertos en temas de seguros vehiculares y en ordenamiento vial en Latinoamérica sobre las medidas que son adoptadas en el país para reducir los niveles de accidentes. Veamos qué dijeron. Menos del 13% del parque vehicular en El Salvador cuenta con un seguro de daños por accidentes. Expertos consideran que este servicio es de suma importancia, sobre todo en un país con gran índice de accidentabilidad y mortalidad por esta causa. sin duda cualquier incidente que nos pase tiene repercusiones en nuestra salud, en nuestra integridad y también en nuestro patrimonio y precisamente los seguros están ahí para estos momentos. Para el caso específico de los seguros de automotores resulta fundamental que ante cualquier incidente el asegurado está en la total tranquilidad que tiene cómo responder ante los daños que puedan haber que él haya sufrido o los daños que ha causado a terceros. Consultamos con expertos de Colombia y España que asistieron a un foro de la Asociación Salvadoreña de Empresas de Seguros sobre las medidas que se están implementando en El Salvador para reducir los siniestros viales. Consideran que estas son aplicadas en diferentes partes del mundo y pueden ser necesarias para cambiar el panorama. La fiscalización al final es un elemento imprescindible del sistema de la seguridad vial. Todos los países con buenos resultados en seguridad vial tienen un sistema muy eficiente de fiscalización. Entonces, yo creo que los principios los conocemos y se están desarrollando aquí. Los sistemas de cámaras también están muy extendidos en España están muy extendidos y funcionan bien y son aceptados. La gente entiende la necesidad. Lo más importante es lograr articular esas medidas para que cada uno de los actores de la seguridad vial puedan participar de manera activa y escucharnos entre todos. Esto es un tema en donde, por supuesto, el gobierno tiene un rol importante tanto como los propietarios de vehículos, las víctimas, ustedes, desde los medios de comunicación, porque es un contrato social, es una construcción colectiva. La directora ejecutiva de ACES consideró como positivos los cambios en la ley de tránsito, incluyendo el que se refiere a movilizar de forma rápida los vehículos cuando sufran un accidente. Yo creo que son muchas las acciones que tenemos que realizar desde diferentes actores, ¿verdad?, para aliviar el congestionamiento y los siniestros viales que surgen a partir de ahí. En lo que se refiere al sector asegurador para el caso de las reformas a la ley, el sector ve con buenos ojos la medida específica de la movilización de los vehículos al momento de tener un accidente. En Latinoamérica el promedio de cobertura de seguros es cercano al 30% del parque vehicular de forma voluntaria y más del 90% en países con ley de seguro obligatorio. Con imágenes de Carlos nosotros con más noticias contarles que ante el incremento en la actividad del volcán Chaparrastique las autoridades de protección civil continúan con el monitoreo territorial en el sector. Ante el incremento de la actividad de desgasificación del volcán Chaparrastique de San Miguel el director de protección civil aseguró que la institución se encuentra en un monitoreo territorial especialmente en cuatro municipios aledaños en la zona de riesgo. Hemos tenido otras manifestaciones justamente el día de ayer tuvimos una eso de las 7 740 750 de la noche entonces indudablemente que el riesgo es latente ¿verdad? El riesgo es latente hay que denotar que el volcán está activo los escenarios de riesgo que estamos contemplando y que siempre en algún momento hemos informado a la población incluyen cuatro municipios San Rafael Oriente San Jorge Chinameca y el mismo San Miguel por hoy estamos haciendo recorridos con los equipos tácticos cuerpo de bomberos a fin de proveerle a la población la calma necesaria y para evitar daños en la población recalcó las medidas de seguridad que se deben tomar entre estas evitar las actividades comerciales y turísticas en el sector se abstengan de actividades comerciales de pastoreo no senderismo no actividades turísticas les comento que a mediados de diciembre tuvimos incluso que activar todos los equipos para ir a buscar y rescatar a unas personas que andaban haciendo senderismo entonces es importante que todos asumamos la responsabilidad que en materia de seguridad yo también puedo hacer lo propio el volcán de San Miguel es el más activo en el país clasificado con un sistema abierto por lo que puede seguir presentando periodos de incremento en su actividad y explosiones acompañadas de cenizas Carla Araniva Noticiero Hechos Vives mejor durmiendo bien menos desvelo más descanso Somnium ahora en Hellcaps inductor del sueño no crea dependencia de Laboratorios Fardel Vives mejor durmiendo bien menos desvelo más descanso Somnium ahora en Hellcaps inductor del sueño no crea dependencia de Laboratorios Fardel Somnium menos desvelo más descanso inductor del sueño no crea dependencia de Laboratorios Fardel presentó Las clases continúan suspendidas en los municipios aledaños al volcán Chaparrastica en San Miguel debido al aumento en la actividad de desgasificación el ministro de medio ambiente ha dicho que continúan con los monitoreos y piden a la población estar alerta ante cualquier indicación Tenemos un monitoreo constante de gases tenemos un monitoreo constante también de actividad sísmica dentro del volcán y esto pues nos da el parámetro a nosotros para precisamente poder emitir un pronóstico en el caso de estas emanaciones de gases suceden cuando hay actividad en la cámara magmática del volcán genera muchísima presión muchísimo calor y esto pues ocasiona que estos gases suban y traigan con ellos pues toda esta ceniza que está en el conducto del volcán este conducto que finalmente pues termina en el cráter del volcán entonces ¿qué es lo que sucede? pues hay emanación de gases emanaciones de cenizas y es lo que emocionamos por ti y el ministro de obras públicas supervisó los trabajos de estabilización de taludes que se ejecutan en el kilómetro 21 y medio de la carretera al puerto de la libertad una obra con la que buscan evitar deslizamientos en la zona ya que durante la época de lluvia se han registrado varios deslaves en esta vía por el momento la intervención se ha realizado en cuatro taludes en 12 mil metros cuadrados para este proyecto se han invertido 2.9 millones de dólares mañana viernes 10 de marzo y son las siguientes en la zona de occidente la temperatura máxima alcanzará los 31 grados y la mínima será de 19 la temperatura en la zona central máxima alcanzará los 31 grados con una mínima de 21 ahora nos vamos a la zona de oriente donde la temperatura máxima alcanzará los 36 grados con una mínima de 22 el vicepresidente de la república Félix Ulloa presidió el acto de graduación de la tercera edición del diplomado sobre el sistema de integración centroamericana donde se graduaron 154 funcionarios de 38 instituciones de 9 países ya suman 273 funcionarios nacionales e internacionales que han finalizado este diplomado desde 2020 me felicito y los felicito a ustedes al estar convocados esta mañana para entregarles un diploma que podrá tener un valor subjetivo un valor íntimo pero que testimonia para el futuro ese esfuerzo que ustedes hicieron durante todos estos meses en esas más de 100 horas en las que atendieron a los cursos a las conversaciones a las conferencias a todo el proceso formativo un incendio que inició en maleza y luego se extendió a la zona donde habían llantas en desuso y piezas de vehículos se registró en el kilómetro 7 y medio de la carretera Troncal del Norte en San Salvador el cuerpo de bomberos sofocó las llamas y evitó más afectaciones durante el siniestro no se reportaron personas lesionadas al menos seis personas murieron en un tiroteo ocurrido en la noche de este jueves en una iglesia de la ciudad alemana de Hamburgo medios locales identificaron el lugar como un templo de los testigos de Jehová no está claro si el tiroteo fue perpetrado por una o varias personas pero provocó una operación a gran escala de búsqueda y captura imágenes del lugar mostraban a la policía escoltando a las personas fuera del templo algunas en ambulancias y un tren de carga perteneciente a CSX descarriló tras impactar con un desprendimiento de rocas esto en Sandstone en Virginia tres miembros de la tripulación resultaron heridos además el accidente provocó daños ambientales ya que la máquina derramó combustible líquido derivado del petróleo que se usa en los motores diésel y aceite en un río cercano al lugar el incidente ocurrió cerca del de New River lo que provocó el problema ambiental ya que derramó una cantidad desconocida de este aceite en las aguas del río y al menos una locomotora y un tanque de combustible terminaron ahí los funcionarios de la compañía aseguraron que desplegaron medidas medioambientales para contener la situación y enfatizaron que en el tren no se transportaban materiales peligrosos y que el accidente no implicó ningún peligro para el público en general aunque tres personas resultaron lesionadas y las autoridades de Ecuador advirtieron que podrían extenderse las fuertes lluvias con tormentas y ráfagas de vientos estas precipitaciones son directamente influenciadas por un ciclón que se formó frente a las costas de Perú las imágenes ya dieron vuelta al mundo su presencia en el norte peruano es considerada como un fenómeno totalmente atípico y anómalo un sistema de mal tiempo lo cual ha respondido al calentamiento del mar justo al frente de nuestras costas tanto y costas peruanas lo cual se generaron provoca también novosidad de desarrollo vertical y asimismo precipitaciones muy fuertes en este caso como hemos palpado el día de ayer sus efectos los vemos en cada jornada de intensas lluvias por lo menos así lo señalan los técnicos que integran el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología Inami hasta el momento tanto al noreste en este caso se han registrado 151 milímetros lo cual es mucho más fuerte que correspondiente al centro y al sur mientras al centro vemos precipitaciones que se registraron de 94 milímetros este inusual este inusual suceso se habría empezado a formar desde el mes de febrero por ahora se contempla la posibilidad de que el ciclón Yaku continúe generando estas lluvias fuertes por lo menos hasta la primera quincena de marzo acompañadas con tormenta eléctrica lo cual no se descarta también con ráfaga de viento y para quienes sienten temor por creer que Yaku podría llegar hasta el territorio continental el técnico señala que no existe esa posibilidad no se puede acercar mucho más al Ecuador porque dentro del perfil hay temperaturas mucho más bajas en este caso menores de 28 grados mientras Yaku está situado frente a las costas tiene temperatura de 28 grados informó José Morales y el cartel del Golfo considerado el responsable de secuestrar a cuatro turistas estadounidenses la semana pasada en Matamoros, México emitió una supuesta carta de disculpa y entregó a cinco de sus miembros a las autoridades locales el cartel del Golfo pide disculpas a la sociedad de Matamoros a los familiares de la señora Arely y a las personas y familias estadounidenses afectadas se lee en la carta escrita a mano que menciona a la mexicana inocente que murió tras el tiroteo que se produjo durante el secuestro y que también cobró la vida de dos estadounidenses hasta el momento las autoridades no han confirmado la autenticidad de la carta es fruta de impresionantes vistas al mar y un servicio excepcional del 6 al 11 de marzo aprovecha los precios exclusivos de Ciber de Cameron reserva el 2209-3000 o visita nuestros puntos de venta la cámara de comercio e industria dio a conocer algunas alternativas que buscan reducir los costos de la energía eléctrica en las empresas veamos de qué se trata nuevas propuestas de consumo de energía se dieron a conocer a empresarios a través del foro denominado alternativas para rentabilizar el consumo energético a través de mecanismos financieros y generación renovable es uno la producción o sea la producción combinar la producción de energía renovable en nuestras industrias y al mismo tiempo consumir de de la fuente pública verdad el otro modelo es a través de la administración de compra de energía por bloques y el otro modelo es a través del financiamiento que el gobierno nos está apoyando a los empresarios por medio de bandesal para poder financiar esto y tener un retorno de la inversión el tema de la energía es importantísimo porque es un tema transversal en la medida en que un país tenga la energía más barata es más competitivo genera más inversión extranjera y ahorita por ejemplo Guatemala Guatemala tiene entre un 10 y un 20% dependiendo del contrato que logres de energía más económica que El Salvador para el sector industria opciones con la que se buscan reducir los costos en las empresas y favorable para el medio ambiente que da una alternativa prácticamente muy buena con aspectos económicos y el aspecto ante todo que yo veo muy bien potencialmente es el aspecto ambiental es una tecnología limpia que no produce residuos no produce desechos y entonces creo que todas las empresas tenemos que ir haciendo ese cambio de chip de no tener como alternativa única la generación de energía eléctrica por fines ya convencionales y ante todo pues prácticamente ver esa necesidad que todas las empresas tenemos que ser eficientes con respecto al gasto con respecto a la inversión y con respecto al costo a nivel nacional también se apuesta a expandir la generación de energía renovable y se construirán dos plantas geotérmicas una en Chinameca y otra en San Vicente para reducir los costos este es un informe de Marcela Rivera son las 8 de la noche con 57 minutos y vamos con una información en desarrollo a esta hora se reporta un fuerte incendio forestal esto en el cerro que se ubica en las cercanías de una fábrica en Santa Ana en la zona norte de Santa Ana personal de primera respuesta se dirige al lugar y bueno se hace un llamado a la población para evitar la quema de maleza es información en desarrollo como les digo porque hay versiones que hablan de que es en maleza que se está pues dando este siniestro pero también hay otra información que nos está llegando de que podría tratarse de una vivienda en una vivienda como les decía en la colonia Santa Ana norte incendio esta es una información en desarrollo la fuente es comandos de salvamento vamos a repetir la información como les digo como es algo en desarrollo pues están conociendo de muchas fuentes lo que está pasando pero nos vamos a quedar con lo que dice comandos de salvamento que informan de este siniestro como les repito en Santa Ana en la colonia Santa Ana norte esto en una vivienda en frente de una fábrica y bomberos cuerpo de bomberos ya está en el lugar